Y el lanzamiento de Atlas V con Juno. Este 4 de julio la NASA hizo historia con una de sus más ambiciosas investigaciones. Una misión que tuvo un costo de 1.100 millones de dólares. La sonda espacial Juno llegó a la órbita de Júpiter para estudiar los misterios del planeta más grande del sistema solar. La evolución de la Tierra en contexto de eso. Queremos saber, por ejemplo, si el cuerpo en el centro de Júpiter es un cuerpo sólido, rojo, o un cuerpo más gaseoso, bajo grandes presiones. Tardó cinco años en llegar, y durante otros dos, hasta febrero del 2018, orbitará alrededor del planeta para obtener información que ayude a comprender el origen del sistema solar. We have a suite of very, very sensitive instruments that are going to be looking at all the particles that make up the auroras, the energies that they're at. And the auroras are really amazing things, because Júpiter is almost like its own little sun with its solar system. It has major moons. Some of these moons even have liquid water oceans underneath shells of ice. And the auroras even interact with the moons as the moons orbit around Júpiter. So it's a probe not only of Júpiter, but it also tells us something about the moon system as well. Durante sus sobrevuelos, los instrumentos de la sonda penetrarán la espesa capa de nubes para estudiar gigantescas auroras boreales, su atmósfera y magnetósfera. La sonda Juno pesa cuatro toneladas, tiene el tamaño de una cancha de baloncesto y es impulsada por energía solar. Azteca Noticias.